Hola, buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Laura Miguel Hola Laura, ¿en qué registro estás asignada? En el resto de las 20 libras y en 30 manos ¿Cuál es tu pesaje inicial, Laura? 191.6 libras ¿Cuál es tu nombre? Laura ¿En qué registro estás, Laura? En 20 libras ¿Podrías decirme tu pesaje final? 171 ¿Cuál es tu nombre?